¡Suscríbete! ¡Taca! ¡Dale mamacita! ¡Taca! ¡Dale mamacita con tu taca-ta! ¡Dale mamacita! ¡Taca-ta! ¡Mira como dice mi taca-ta! ¿Qué piensas la fiesta? ¡Taca-ta! La gente bailando el taca-ta, todo mundo gritando ¡Taca-ta! ¡Súbame el volumen de taca-ta! ¡Mueve tu culito! ¡Taca-ta! También el pechito ¡Taca-ta! ¡Román esa piensa! ¡Taca-ta! Oye... Para la gente que le gusta el taca-ta, ahora digo ¡ataca bro! Ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, bla, bla Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacatac Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Invento una cosa nueva, alajado Mira como dice mi tacatá Que empiecen las fiestas, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbeme el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiecen las fiestas, tacatá Te estás criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana Mira como dice mi tacatá Que empiecen las fiestas, tacatá La gente bailando el tacatá Todo el mundo gritando, tacatá Súbeme el volumen de tacatá Mueve tu culito, tacatá También el pechito, tacatá Que empiecen las fiestas, tacatá Hacete el tacatá que te gusta a ti, mami Tacatá, tacatá Tacatá, tacatá TACATÁ Gracias por ver el video.